¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! Muchísimas gracias en un bloque muy especial. Este bloque que nos permite conocer acerca de los beneficios de plantas que podemos tener en nuestra casa. En el bloque especial del huerto de Janet con la señora Janet Emanuel. Hoy tenemos como estrella a un fruto realmente extraordinario. Para mí la verdura más rica, el fruto más rico para ensaladas, etc. Por varias razones, mi tío Napo me dice hasta ahora tomate. Y la verdad es que tiene tantas propiedades. Es tan rico, uno se lo puede comer, como decía nuestro editor, hasta como una manzana. Pide sal el tomate, pero también pide orégano, también pide ajo, pide aceite de oliva. Y eso es una delicia realmente. Y es originario del Perú, ¿no? Porque mucha gente asocia, y de verdad, la cocina, por ejemplo, italiana, está asociada totalmente al tomate. Pero fuimos nosotros quienes dimos al mundo entero el tomate y de aquí se llevó a Europa y a Italia. ¡Qué maravilla! Y de hecho, el tomate se puede aprovechar sumamente bien todo y quedarte incluso la cáscara, eso de... Pero los pesticidas, ¿no? Sí. Coméntanos un poquito algo de eso. O sea, el tomate debe ser consumido completamente y debe ser libre de pesticidas, ecológico. Nosotros tenemos muchas variedades de tomates en el Perú. Inclusive, no sé si tú has visto un tomatito de este tamañito chiquitito. ¿Acá lo tenemos? No, es de este tamañito chiquitito y crece silvestremente en la sierra del Perú, pero así una nadita. Y eso era lo primero que se comía y luego, con ciencia y tecnología propia, llegamos a las variedades de tomates que tenemos. ¡Qué increíble! Entonces, el tomate es uno de los grandes aportes que hemos dado los cholos y cholas del Perú. Una de las cosas que me olvidaba, que quería decir, es que muy pocos frutos mantienen o mejoran su calidad vitamínica con la temperatura, con el fuego. Cuando se hierven. Cuando se hierven. Pero el tomate los concentra. Sí. Es increíble, los concentra y en una salsa, una pasta bien hecha... Es de ketchup, ¿no? Por ejemplo, ketchup casero es una maravilla. Una maravilla. Todos deberíamos saber hacer ketchup para mejorar totalmente las propiedades del tomate. Muy bien, estamos con nuestras combinaciones milagrosas y vamos a ver el tomate como estrella de este bloque mezclado con que nos va a ayudar a cierta parte de nuestro organismo. Y acá también tenemos una variedad impresionante de, mire usted, pimento, le gusta decir pimentón. Sí, en Arequipa decimos pimentón. Escúchame, y también el pimentón es peruano. Entonces ahí estamos hablando de dos grandes aportes a la culinaria mundial y a la nutrición sobre todo del mundo gracias al Perú. Qué maravilla, Janet. Y es delicioso. Estos dos sabores van. O sea, como que van. ¿A qué nos serviría? Nos sirven, miren ustedes, pongan por favor, para la circulación. Es ideal. Entonces cuando tú dices, me pongo un poco mal, no, qué arritmia, qué cosas así. Tomatito con pimentón. Si tienes varices, no dudes. Tomate con pimentón. En ensalada, en jugos, ya está. Te voy a decir algo que nos hemos olvidado, pero seguro que nos vamos a recordar. En dulce. Por ejemplo, hacer tu mermelada de tomate con pimentón, con panela, nunca con azúcar blanco, es una delicia. O los haces cocinar bien, como decías tú, sobre todo el tomate, y le echas miel de abejas con un poquito de limón, es una delicia, de verdad. Y se usa también en curtidos. En curtidos, o también macerados, dependiendo. En curtidos, si le echas vinagre. O macerados, si lo haces en aceite de oliva, de estos dos superalimentos, y son un acompañamiento fabuloso a la hora de comer. Excelente. Perfecto. Ya tenemos dos frutos, además, que van. Otros dos, perdón, Janet, que van muy bien, porque se piden el uno al otro, y eso basta hacer un aderezo para darse cuenta. Tomate con ajo. Le va, le va, ¿no? Le va perfecto. Claro, el ajito de mi tierra. Poderoso, cholito, lindo, arequipeño. El tomate con el ajo te va a ayudar a bajar la presión alta. Como que uno más uno es dos, ahí no hay cuestionamiento. Entonces, lo haces en ensaladas, lo haces en mortero con tu rocotito, además, que buenazo, porque la gente dice, ¿cómo, cómo? Hay miles de formas de consumirlo. Y también puede ser, como decía hace unos momentos, puedes poner, hervir el tomate, macerarlo en aceite de oliva, agregarle bastante diente de ajo machacado, y después vas tomando ese aceitito con tu tomatito y ajo, echarle a tu pancito, y es una delicia. Sí, buenísimo. Y presión alta, chao. Bájate inmediatamente. Muy bien. Acá nos olvidamos. Una de las cosas importantísimas que tiene el tomate, y siempre me olvido y me haces acordar, Janet, es el famoso licopeno. Y el licopeno, si ustedes miran el primero, miren la cáscara del rocotito y la cáscara del tomate. Ahí también está ese licopeno que se ha considerado ahora, junto con el resveratrol, la fuente de la eterna juventud. Juventud, sí. Exacto. Muy bien. Y acá tenemos otro. Uy, la ensalada más rica del mundo. Señora, mire usted. Tenemos el tomate. Y acá está, pues, tomate palta. ¿Cómo no va a ser? Es el clásico, ¿no? Delicioso. Delicioso, claro que sí. Y es buenísimo para cuando te arde la barrita, que no sabes que tienes embotado, y que pueden venir, ay Dios mío, me duele tanto, para la gastritis. Come tu tomatito. En este caso, el tomate mejor es cocinado, no crudo. Y lo mezclas con palta, te haces el guacamole, pero con el tomate cocinado. Y es bueno. O tomate con palta en jugo. Y vas a ver el cambio. Tu barriguita te lo va a agradecer. Perfecto, Yanet. Qué bonito. Como todo esto va. El tomate va con la palta, el tomate va con el ajo, orégano, aceite de olivo. O sea, lo están pidiendo. Y es dieta mediterránea. Acá hay nuestro... Pero se dice dieta mediterránea, porque mira, por favor, en honor al pechito y a la ciencia y tecnología propias, de todo lo que hemos hablado, tomate peruano, pimentón peruano, palta peruana. Lo único sería el ajito. O sea, que es dieta... Dieta. Chola, ya está bien, dieta, de acuerdo. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Nosotros tenemos un mensaje muy especial para ustedes, especialmente en este momento, que hace un frío y estamos queriendo abrigarnos hasta por dentro. Cuiden sus pulmones. No se pierda este mensaje. Yanet, quiero aprovechar para hablarte un poco sobre un tema que genera preocupación mundial, más aún en esta época. Se trata de la salud pulmonar. Y es que en los últimos tiempos los humanos hemos visto a nuestros pulmones y a nuestro sistema respiratorio e inmunológico en general, bajo la amenaza de graves enfermedades que no solo han afectado la vida de millones de personas que no pueden respirar con normalidad, sino también que les ha causado la muerte. Podemos vivir semanas sin alimento, días de repente sin agua, pero sin oxígeno no vivimos ni un minuto. Por eso, la naturaleza siempre nos tiene una alternativa, que como su nombre lo indica, es natural. ¿Verdad, Yanet? Sí, Tomás. Esa es una gran verdad. Por eso hoy quiero hablarles del plátano con miel de abeja Santa Natura, la unión ideal de superalimentos que protegen efectivamente nuestro sistema pulmonar, gracias a la presencia de una maravilla de nuestra Amazonía, el plátano bellaco, usado tradicionalmente para defender nuestro sistema respiratorio de todo tipo de dolencias. En Santa Natura utilizamos integralmente todos los componentes del plátano con otros tesoros de la naturaleza, como la miel de abeja silvestre, los propóleos y el aceite esencial de muña. Y por si eso fuera poco, hemos añadido la fruta con mayor cantidad de vitamina C del mundo entero, nuestro camu-camu. Muy bien. Cuídate de los males respiratorios, como la fibrosis pulmonar, el asma, la bronquitis y otros, incorporando en tu dieta diaria nuestro superalimento, plátano con miel silvestre de la Amazonía. Todo nuestro sistema de defensas, todo nuestro organismo se va a ver fortalecido, previniendo naturalmente el ataque de virus, bacterias y hongos. ¡Qué maravilla, Janet! ¿Y qué es lo que tienen que hacer hoy las personas que nos ven en estos tiempos para que ellos, en este momento, puedan conseguir el producto? Lo que tienen que hacer es llamar ahora mismo al número que está apareciendo en pantalla y nosotros tenemos una oferta realmente increíble. Por la compra de un tratamiento natural completo para proteger nuestros pulmones, te vas a llevar de regalo, escucha, dos plátanos con miel de abeja, Santa Natura. ¡Increíble! Señores, yo, ustedes que nos están viendo y que desea proteger la salud pulmonar de toda su familia porque también tiene un rico sabor para los niños, no se puede perder esta promoción. Esta gran oportunidad, pulmones sanos, pulmones llenos de vida, con plátano con miel de abejas de Santa Natura. Llévate de regalo dos plátanos con miel de abeja Santa Natura por la compra de un tratamiento completo. Llame en este momento. Esta promoción es solo para televisión y o hasta agotar el stock. Muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias, Santa Natura. Amigos, nosotros continuamos con más de nuestro programa. Las enfermedades respiratorias atacan a tus hijos. ¿Cansada de agitarte y toser constantemente en la oficina? ¿Problemas para respirar? ¡Cuidado! Tus pulmones podrían estar siendo afectados. En los últimos tiempos, nuestros pulmones se han visto bajo la amenaza de graves enfermedades como tuberculosis, asma, fibrosis pulmonar y condiciones mucho más graves. ¡No te preocupes! Te presentamos plátano con miel de abejas Santa Natura. Concentrado natural a base de resina de plátano con propiedades tradicionales poderosas que fortalecerán nuestro sistema respiratorio naturalmente. La exclusiva fórmula desarrollada por el Instituto Peruano de Egnosciencias garantiza la pureza y efectividad del plátano con miel de abejas para la salud pulmonar. Así lo confirma la mundialmente reconocida herbolaria del Perú, Janet Emanuel. Hoy sabemos que el oxígeno es indispensable en nuestra vida. Por ello necesitamos pulmones saludables. Plátano con miel de abejas Santa Natura. Para pulmones más sanos, pulmones más fuertes, pulmones llenecitos de vida. Con plátano con miel de abejas Santa Natura. Basta ya de vivir con el problema. Gracias a plátano con miel de abejas, mi hijo volvió a respirar con normalidad y dejamos atrás eso de las nebulizaciones. Estuve a punto de perder mi trabajo porque no podía concentrarme, pero ahora con plátano con miel de abejas recuperé la seguridad que necesitaba y le dije adiós a la tos. Con plátano con miel de abeja, ahora puedo respirar mejor. Ya no me agito como antes y la verdad, puedo seguir haciendo deporte. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y aprovecha esta increíble promoción de lanzamiento por la compra de un tratamiento integral. Te llevas de regalo dos plátanos con miel de abejas completamente gratis. Sí, así como lo escuchas. Llévate dos plátanos con miel de abejas Santa Natura completamente gratis. No te lo pierdas. Llama ya. Llévate dos plátanos con miel de abejas Santa Natura ¡Gracias! Llévate dos plátanos con miel de abejas Santa Natura ¡Gracias! Llévate dos plátanos con miel de abejas Santa Natura ¡Gracias! Llévate dos plátanos con miel de abejas Santa Natura